hola a todos aquí angela rey un nuevo vídeo y como ven ya no subo vídeo hoy ya ya doy en adelante este canal va a estar ya no va a ser ya no voy a subir vídeo más nada porque tengo un nuevo canal que es mejor que éste ya tengo mi intro y todo voy a buscar el canal ahora para que vean a todos mis 36 creo que son de suscriptores necesito que vayan a este canal es que les voy a enseñar aquí deja que cargue voy a ir acá a este youtube van a ir a youtube primero deja que cargue esta porquería como yo le digo aquí está mi canal se llama aquí por favor van a buscar aquí aquí arribita este se llama h así mira escriben así h de que no aparece que está hecho mi canal se de nuevo se llama hd boricua 23 pr aquí abajo aquí abajo lo ven esperen por aquí está aquí está este es mi canal este es mi nuevo canal deja que cargue todo esto aquí porque estaba haciendo un directo ahora este es mi canal hd boricua 23 pr con esta imagen aquí yo voy a hacer directos y como ven aquí está mi intro yo tengo cuatro intros puse una y más que le guste pues me dejan saber los comentarios aquí está esperen este es mi canal nuevo búsquenlo se suscriben y ya mira miren la intro escuchen la intro miren la intro esa es la intro como ven este es mi intro nueva tengo 16 suscriptores voy subiendo y subiendo bueno esto es todo porque aquí todos todos mis suscriptores de este canal suscríbanse acá porque ya en este canal de ángel arroyo yo no voy a poder no voy a subir más abierto o sea no voy a subir más abierto no voy a subir más vídeos en este canal así que los dejo los dejo chao nos vemos hasta la próxima y suscríbanse en este canal no voy a subir más en este canal